Ay que trudo amanecillo esta mañana, voy a Loxo a comprarme un caguamón Hago cola pero la neta sin ganas, todo sea pa curarme este crudón En eso que yo volteo para un lado, veo un compa muy cejudo y bigotón El don Chente es un señor muy afamado, nos chorreamos de la purita emoción Chentón, tentón, chentón, tentón, chentón, tentón, chentón, tentón Todo mundo quería tomarse la foto, hacían colas para llegar al señor Pero Chente muy sonriendo les decía, no sé qué es quien si yo agarro un chicharrón Cuando llega mi turno yo emocionado, me acomodo a un ladito sin temor En eso sentí yo la mano peluda, quietecito me quedé yo nerviosón Chentón, tentón, chentón, tentón, chentón, tentón Ahora yo ando presumiendo aquella foto, donde me dieron tremendo apretón Chentón, seriecito me quedé no dije nada, salgo feo y luego no hay repetición Mientras todos le sigan pidiendo foto, pues Chente nunca dejará de tocar Mientras ustedes le sigan aplaudiendo, pues Chente nunca dejará de cantar Chentón, tentón, chentón, tentón, chentón, tentón, chentón, tentón Que no vale nada, una historia de amores perdidas Porque tú no quisiste ser mía Mientras tú no quisiste ser mía